¿Cuándo utilizar una tinta con shimmer? La tinta con pigmento luce muy elegante en proyectos de caligrafía, sin embargo, no es para todos los momentos. ¿Cuándo utilizarla? Principalmente cuando tengas puntos medios o superiores en tus plumas. Cuando tengas un papel superior a los 90 gramos. Cuando quieras destacar trazos gruesos y algados en algunas palabras. Cuando quieras rotular diplomas, ya que esto resaltará muchísimo los nombres. Y por último, y la más importante, cuando sea con una pluma que vayas a utilizar frecuentemente. Ya que si no la utilizas, el pigmento puede llegar a tapar tu pluma. Existen muchas marcas y modelos de tinta. Cada una tiene una particularidad muy especial. Y siempre es recomendable hacer los swatches para ver el resultado final de la tinta sobre el papel. Ya que cambia muchísimo.